¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Fantasy Maiden South Hideout o algo así. Esto... A ver, porque esto es un poco... Un poco inquietante ya, ¿eh? A ver, habíamos hecho una misión en la que Bert quería música. ¡Ey! ¡Todos esos soldaditos! ¡Hola! A ver, vamos a ver. El vampiro ha venido a matarnos. Eh, vale, jajaja, hasta luego. Pequeños soldados de juguete están parados unos junto a otros. Intentar tocarlo. ¡Ya! ¡Ey, no me disparéis, eh! Relax, 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 relax. Que me fusilan aquí los... ¿Qué? ¿Qué? ¡Me están persiguiendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dejadme en paz! ¡Que me dejes! ¡Ahora no deberían ser capaces de entrar aquí! ¡Solo que sí, me parece a mí, eh! Eh, a ver, tío, por favor, please. Ver, ¿me ayudas? No pienses que de verdad puedes escapar. Jejeje, qué bien. ¡Ah, vienen! ¡Ah! ¡Ay, déjame! ¡No, déjame! ¡Me han matado! ¡Ah! ¡Diez indiecitos buscaban la cena. Uno se ahorcó y ya no se mueve, entonces quedaron nueve. ¡Ah, déjame, por favor! ¡Ah! ¡Nueve indiecitos se levantaron tarde! Uno se durmió el más morocho, entonces quedaron ocho. Eh, me están matando entre todos aquí, quiero irme de aquí. No se abrirá, oh sí, parece que la bloquearon. Cuando recolectes las migajas de pan el pajarillo te mostrará el camino. Pero es que quiero que dejen de matarme, ¿sería posible? Ocho indiecitos viajaban a Devon. ¡Ay, qué! Uno se quedó como jinete, entonces quedaron siete. ¡Ah! Siete indiecitos cortaban madera. ¡Ay! Uno sin querer se cortó los pies, entonces quedaron... A ver, por favor. ¡Qué gore todo! ¡Ah, que vienen! ¡Dejadme en paz! Seis indiecitos jugaban con colmenas. ¿A quién se le ocurre? Una abeja picó a uno y dio un brinco, entonces quedaron cinco. ¡Ya, matadme! O hacedme lo que me tengáis que hacer ya. Cinco indiecitos entraron a la ley. Uno fue canciller haciendo un teatro, entonces quedaron cuatro. No tiene sentido, pero ok, vale. Cuatro indiecitos fueron al mar. ¿Y no sabían nadar o qué? Uno se ahogó estando al revés, entonces quedaron tres. Sí, mira, ya quedan tres, pero son soldaditos. Tres indiecitos caminando en el zoo. Un oso a uno abrazó. ¡Sí! ¡Ay! Un abrazo de... Entonces quedaron dos. ¡Ya, matadme! Dos indiecitos sentados tomando el sol. Uno fue quemado. ¡Qué inoportuno! ¿Entonces solo quedó uno? A ver, el uno que queda, por favor, ya. Me dirijo a mi muerte. Un indiecito quedó muy solo. Se terminó suicidando por la soledad, entonces ninguno quedó. ¡Qué barbaridad! ¡Ya ves, tío! O sea, ¡hola! Bueno, en fin. ¿Ya se habrán ido todos? Sí, ya se suicidó el último. Pero... ¿Qué fue ese espectáculo que vi recién? De alguna forma se siente familiar, huyendo y huyendo. Antes de que me diera cuenta tenía una caja de mil crepes. Esto es algo que dejó caer ese soldado hace un momento, tal vez. Ah, una crepe. Muy bien. Angie. No es eso, es que... Y entonces... Eh, vale, sí. Esto es lo mismo que me decía la última vez, que está rayadísimo. Eh, vale. Yo me estoy rayando, pero telísima, eh. Pero bueno. ¿Qué pasa aquí? Tengo hambre. Angie. He traído algo de comida. ¿Y por qué estás lleno de sangre? ¿Ver? ¿Pero qué rayos te pasó? No es nada, de verdad. No tienes que preocuparte, Angie. Pero... Como dije, estoy bien. Solo déjalo así. Lo siento. Ah, no. Creo que yo debería decir... Lo siento. Entonces, es hora de la merienda, ¿verdad? Que comience la divertida fiesta. A ver, ¿a quién nos comemos hoy? Está todo lleno de sangre. Oye, Ver, esta comida es deliciosa, ¿cierto? Cuando la fiesta termina, llega la hora de siempre. Y ahora viene siendo la hora del postre. Ah, qué terrorífico, qué terrorífico. El terrorífico lobo ha venido a comernos de nuevo. El que se convertirá en un delicioso postre... ¿Quién se convertirá en un delicioso dulce? No, por favor, piedad. No quiero que me coman. Tarde. Ya te he comido. Gracias por la comida. Es muy creepy, ¿vale? Es muy goretodo y patata, ¿vale? O sea, ya, ok. El viernes de la enfermedad empeorando. El mundo, todo en él, se ha vuelto raro. Sí, bastante. No. Quizás ya era raro desde un principio. Puede ser... Angie, seguramente ya sabes. Cosas volviéndose así de extrañas. Creo que llegó la hora de ir a dormir. Pues no creo, no. Eh, ahí hay una galleta. Ah, qué terrorífico, qué terrorífico. Pues hombre, un poquito, la verdad. A ver, que me falta, voy a ver esa galleta. Si te vas al país del ayer, ramo de hierbabuena en flor, acuérdate de llevarle un mensaje a quien fue mi primer amor. Oh. ¿Por qué has estado cantando? Esta es la can... Esta es la canción llamada País del ayer. Sí, eso lo sé. Bueno, tengo algo que pedirte. Bueno, si me das algunos postres, entonces supongo que puedo escuchar tu pedido. Si te parece bien solo eso, entonces genial. ¿Y cuál es el pedido? Quiero que encuentres a mi primer amor y que le envíes un mensaje. Su nombre. Llamémosla Alice. Un poco juguetona y linda. Y también con ojos adorables y mejillas muy rojas. Ah, hey, para. Es suficiente. Dile que me haga una camisa azul, ramo de hierbabuena en flor, que me la ponga de madrugada y será mi único amor. Me gustaría que me trajeras una camisa. ¡Es necesario! De acuerdo, de acuerdo. Supongo que solo necesito traerte una camisa de ese único amor tuyo, ¿cierto? Vale. Ahí hay otra galleta, de repente. ¿Acaso eres tú el verdadero amor de ese hombre viejo de galleta? Ah, eh, ¿qué, niña humana? ¿Eres la señorita Alice? ¡Oh, oh, oh! Soy la número uno, la hermosa Alice. ¿Qué asuntos tienes conmigo, niña humana? Me dijo que te traiga un mensaje. ¿Te refieres a ese pervertido, mmm? ¡Uah! Ese único amor tuyo está pidiendo una camisa hecha por ti. Nooo, como si fuera hacer algo como darle mi camisa a ese viejo. Ange, ¿no crees que es mejor ya no involucrarse con esta gente? Pero era una buena oportunidad para conseguir más postres. Bueno, mi camisa está escondida dentro de la cosa más flotante en este cuarto, mmm? Pero no te diré nada más, porque está escondida después de todo, mmm? Cosa flotante, ya veo. Eh, ¿globos? Mira, ahí hay un globo. ¿Obtuviste camisa pequeña? Su-ba-ra-shi. Mira, tengo una camisa pa' ti. Dile que me haga una camisa azul, ramo de hierbabuena en flor, que me la ponga de madrugada y será mi único amor. Sí, aquí está la camisa. Uah, no tiene ninguna costura y tampoco finos bordados, esto es, de ella. Las hadas galletas son muy raras. Dile que atrape un rayo de sol, ramo de hierbabuena en flor, que escriba mi nombre con polvo de estrellas y será mi único amor. ¿Y ahora qué es esta vez? Quiero que atrapes un rayo de sol. Quiero que me toques las narices un ratete, ya, eh. Mmm, verás, si tan solo lo piensas un poco, aunque me digas que atrape un rayo de sol estoy encerrada aquí, ¿sabes? Si me dices que no lo harás, ramo de hierbabuena en flor, o al menos di que tratarás, o nunca serás mi único amor. Y por último, ramo de hierbabuena en flor, ¿alguien así es mi único amor? Verás, ahora está muerta. ¿Eh? Ella, ah, vivió una vida feliz, pero por involucrarse conmigo su destino terminó cambiando. Fueron tiempos divertidos, pero ahora son días que se han ido, porque la caza de brujas ha iniciado. ¿Qué estás diciendo? No lo entiendo. Ella, que fue mi único amor, intenta descubrir esto una vez más, ramo de hierbabuena en flor. Ese alguien eres tú, quizás. ¿Qué? Me has dado... O sea, me ha dado... Voy a hablar con esta, a ver. Si te vas al país del ayer, ramo de hierbabuena en flor, acuérdate de llevarle un mensaje a quien fue mi primer amor. ¡Ey! ¿Conoces esta canción? Se siente nostálgica. Me habló de esa canción antes. No se puede volver al pasado. Así es la canción, después de todo. Mmm, me gustaría saber algo, ramo de hierbabuena en flor. ¿Eres tú algo como eso? Ramo de hierbabuena en flor. Yo soy eso. Y tú también lo eres. No es como si fuera su culpa, quizás. Es solo que éramos incompatibles. Y la caza de brujas también. Seguro que comenzó por eso. ¿Eh? ¿Qué coño? Eh... Nos está moviendo. ¿Pasó algo? ¿En qué momento apareció un postre a su lado? Pastel de mantequilla. Completado país del ayer, ok. Y el otro se ha desvanecido también, se ha esfumado. A ver, ¿tú me dices algo nuevo? Sí, qué terrorífico, qué terrorífico. Ya ves tú si es terrorífico. ¿Ver algo nuevo, guapo? Si te vas al país del ayer, ramo de hierbabuena en flor, acuérdate de llevarle un mensaje a quien fue mi primer amor. Ah, esa canción... Es la del país del ayer. Solíamos cantarla juntos hace tiempo, ¿no? Es verdad. Por cierto, fuiste tú quien me la enseñó, ¿no es así? Mi padre me la enseñó a mí. Y su padre también se la enseñó, y así. Es triste, pero es una canción linda. No me fío. Pero para nada, ¿eh? A ver, vamos a intercambiar postres. A ver. Migajas de pan. Hay un muñeco sentado en la mesa. ¿Algo más? No parece que haya nada más. A ver, vamos al reloj. El pajarillo gris mira hacia acá con ojos tristes. Parece que ahora hay doce migajas de pan dentro de la jaula. ¡Mira, falta uno! ¡Qué monos! Bajo la mirada con pena. No sé quién. Me tiene seis de afecto. ¿Quién será? No sé quién. Bueno, creo que hemos terminado el viernes. Voy a guardar. Y vamos a... Espera, está por aquí esta. ¿Puedo hablarle o algo? No. Una cama sucia ha sido puesta aquí. ¿Quizás ya sea hora de dormir? Venga, vamos a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Por alguna razón no puedo dormir. Pues... ¿Eh? ¿Qué es eso? Suena como un cuchillo. ¿Hola? Ver... Ver... Ver, guapo. Ver dónde está afilando un cuchillo. Ver, ¿qué estás haciendo? Angie, deberías irte a dormir. Estaré bien. Solo estoy teniendo un poco de problemas para dormir. Por cierto, eso es un cuchillo, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Pero por qué? No hay nada peligroso en esta casa, así que no necesitas hacer algo como eso, ¿cierto? Oye, Ver, eso es peligroso. No puedes simplemente tomarlo así. Y tampoco hay necesidad de tener esa arma, ¿cierto? No. Esto es algo importante. De ninguna manera me desharé de ello. ¿Pero por qué? No planeas usarlo en ningún momento en esta casa, ¿no es así? Así que no hay necesidad de ello, ¿no? Porque simplemente será necesario. Podría ser... No, claro. No hay forma de que eso sea posible, ¿o sí? Sí. Pero... Hablando de eso, cuando descubrimos que estábamos encerrados, Ver se veía muy calmado, ¿cierto? Aunque Ver es alguien que se alarmaría por cualquier cosa. Finalmente... Al día siguiente... Sábado. Murió el sábado. Yuhu. A ver cómo está esto hoy. Es de mañana, ¿eh? ¿Eh? No hay nadie aquí. Tengo un mal presentimiento. ¿En dónde estará Ver? Pues no lo sé. Es que no estaría el cuervo de los dulces, ¿eh? Siquiera. Y está todo súper feo. Chicos, creo que vamos a dejar por aquí el... El capítulo, ¿vale? Porque... Esto da bastante miedo ya. Ya llevamos un ratete. Y yo creo que se va a liar parda. Y no me apetece que se lie parda hoy. Así que vamos a dejarlo aquí. Y el próximo día hacemos el sábado, a ver qué pasa. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!